Si va a estar pasándome conmigo a vente Y haré que las cosas sean diferentes Mi vida no parece la de alguien de veinte Historia nueva de mi lleva sin serpiente Yo sé que tú y tus amigas hablan de mí Y de mi vida que no hay tiempo para ti Eso es mentira, me hace lo que pido, yo le hago lo que pido Y mientras te miro, tu alma me dice Que quiere unirse a la mía forever Y yo también quiero ver tu cuerpo entero Y aparecer contigo en todas estas las redes Y mientras te miro, tu boca me dice Que quiere unirse a la mía forever Y yo también quiero un beso saltero, dámelo Si me dijeron que te gustaba mi estilo No quiero secretos, mami, escápate conmigo Ojalá supiera lo que me pasa contigo Siento que podría, pero como lo consigo Tú me verás Si no estás tranquila, si te sientes sola, ma Si ya no lo quieres, ven y dame una oportunidad Aprovechate si tú tienes mi celular Y me llama pa' que sepa que me tiene acá Hey dame baby, me tienes loco Me tienes crazy, me tienes crazy Hey dame baby, me tienes loco Y mientras te miro, tu alma me dice Que quiere unirse a la mía forever Y yo también quiero ver tu cuerpo entero Y aparecer contigo en todas estas las redes Y mientras te miro, tu boca me dice Que quiere unirse a la mía forever Y yo también quiero un beso saltero, dámelo Gracias por ver el video